¿Qué deciros? Me acaba de llegar el coche Me acaba de llegar mi nuevo coche Imitación... Dios, es que hasta el logo es muy parecido al de Mazda Antiguo Muchas gracias Lizzy A ver Vamos a tunear esta vaina Vamos a tunear esta vaina De momento ya lo he estrenado, eh Ya me he pegado ahí un ostión Que por cierto, las luces Son como las del RX-7, tío Tiki 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 Es que esto es un RX-7 total, tío Y quien diga que no Suena bien también Está muy guapo Vamos a los Santos Custom, tío Perfecto Este coche me trae demasiados recuerdos Es que este coche es mítico Es mítico Vale, blindaje A tope Frenos A tope Para choques Uh, vamos a ver Vamos a ver tú Esto va a ser una complicación de la hostia Espérate, ántate eso Motor Bloque motor Filter Joder Escape Joder 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 A ver, los faros Faros de serie Somnolientos Y adormecidos No, no Los de serie Me encantan O sea, los faros de serie Del RX-7 Me encantan, tío Como se abren Eso es una pasada, tío Eh, capo Claxon Interior Luces Eh, las luces Supongo que serán los faros Vamos a poner así Eh Creo que es lo único Que tengo claro Creo que eso es lo único Que tengo claro La pintura Nada Techo Eh No tengo Pfff Madre mía Madre mía Qué cantidad de cosas Se le voy a hacer tú Eh Para choques Frontales A ver Con rejilla Mmm ¿Sabéis lo que voy a hacer? A ver Mazda RX-7 Eh Vamos a intentar hacer el de Fast and Furious 1 A ver si nos sale parecido Aunque no son los mismos faros ¿Vale? Vamos a intentar hacer un RX-7 Parecido Eh La rejilla Se parece bastante A esta Esto no Bueno, a ver Parece que está sonriendo el coche, tío Uff A ver Yo le pondría esta Yo le pondría esta Para que fuese Más o menos de serie Pero vamos a ponerlo tuneado Vamos a hacer Vamos a hacer Ya que este coche es japo ¿Vale? Vamos a hacer El Ford Mustang Que tengo Lo vamos a hacer Más de stock ¿Vale? Un poquito Un poquito Chulo Pero este lo vamos a hacer tuneado A tope, tío Vaya tela Y vaya tela Bueno Vamos a hacerlo tuneado Venga Motor Bloque motor Motor principal Motor secundario Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo Del color Secundario Venga Filtro de aire Joder Tú Por gustarme Me gusta Este No Qué bueno, tío La verdad es que está muy guapo Lo que han hecho Está muy pepino, tío Lo que han hecho Este me gusta Pero Este me gusta también más Vamos a ponerlo Puntales Vamos a ver Yo le pondría este O El perforado Le voy a poner El Con forma de triángulo Que es más vistoso Ajustes de motor EQ nivel 4 Intercoolers Hostia El intercooler También, tú Qué pasada, tío A ver A mí las marcas Me Chupan un huevo Yo le pondría este O incluso este Hemos dicho que lo vamos a hacer tuneado Vamos a hacerlo tuneado Y ya el Mustang Veremos Qué tal Qué tal lo hacemos A ver Yo diría No cuatro tubos Sino dos gordotes No así Sino redonditos No 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 Dos gordotes Redonditos Lo que pasa es que tampoco Le pegan mucho A esos bajos Dos gordotes Redonditos No le pegan mucho Queda mucho hueco libre Así que preferiblemente Vamos a ponerle una cosa De Es que queda mucho hueco libre, tío Una cosa de estas Venga Guardabarros Bueno Espérate Aquí se vienen los kits Vale Eh Atornillado de carbono Delantero principal ¿Cómo? A ver Atornillado me mola Así atornilladito me mola Atornilladito Sí Me gusta No son los más caros Pero Esto se los voy a dejar Los originales Me gustan mucho Pestillos del capó Ah pues mira Esto me mola Los pestillos del capó Le vamos a poner Eh ¿Cómo se abría el capó De este coche? Vamos a ponerle No En los lados En el centro No me No me gusta mucho Y del color principal Vamos a ponérselo De momento El capó ¿Qué cojones? Transparente Tío Hostia Como mola Loco Que flipe Tronco Eh Estriado Muy básico Demasiado Demasiado Así me gusta Ventilado Así me gusta Vale Claxon Eh No le voy a poner Claxon Me parece una tontería Cabina Salpicadero De serie Hostia Sin duda alguna Cuadro Vamos a ver el cuadro Oh Oh Que pasada Tío Todos los relojes Posibles Eh Puertas Como que puertas Ala 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 Que pasada Tu No a ver Las puertas Yo se las dejaría Originales Sin más O en todo caso No 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 Se las dejaría Originales A mi me gusta Así Asientos Vamos a ver Los asientos Uy Uy Estos Como me molan Estos no me gustan Eh De pista Un baquet Un baquet De carbono Tío Tuneado De carbono No no Tuneado Tiene las Las costuras Pintadas Y todo Si 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 Tuneado De carbono Me voy a poner Volantes Ostia Volantes Está jodido Porque este Este volante Es el mismo Que le he puesto yo A mi A mi Ford Capri Y me gusta mucho Pero claro Una cosa de estas Tiene que ser increíble Este 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 es el volante Que le he puesto yo A mi A mi Capri Tío Pero a este Coche Le pega O este O este Le voy a poner Le voy a poner Este tío Jaula antivuelco Joder Vamos a ponerse El color secundario Venga Las luces Kit de neón Ostia El kit de neón Mítico A ver Me parece un poco Hortera Pero Hay que ponérselo Tío Hay que ponérselo Hay que ponérselo Si si A este coche Hay que ponérselo Bueno Parece un viper Vale Esto No Este le pega A A Al Honda S2000 Esto Facebook No me bloquees Eh ¡Hala! ¡Chaval! Hay bloqueado Dice Alcanza el nivel De reputación 42 En el club Automovilístico ¡Qué cabrones! ¡Mira! ¿Os suena? ¡Qué cabrones son! Alcanza el nivel De reputación 129 En el club Automovilístico ¡Qué cabrones son! ¡Chaval! ¡Qué cabrones son! Ninguna cubierta Me mola Eh La verdad Ninguna cubierta Ninguna cubierta Me mola Tío Hombre Las que están bloqueadas Esta Por ejemplo Eh Si pintamos el coche De verde por delante Fosforito Y esto por detrás Queda como los coches De drift Esto Pues ya sabéis Ya sabéis a qué es A qué se parece Ja ja Ya sabéis a qué se parece Tú Pero A ver Esto no se lo voy a poner Porque no es un viper Le pongo este negro O este blanco Para empezar Es que no le voy a poner ninguno Cubierta no Porque me parece un Una pérdida de tiempo Ni de coña Retrovisores Ni de coña Matrícula Ese le he puesto Pintura Techo Por ponerle alguno Le vamos a poner ese Aunque no me gusta Faldones Tuneados Faldones Faldones personalizados A ver Creo que los que más le pegan Son estos Sinceramente Al kit Splitters Esto me mola Oh Le he puesto unos canards También Le voy a poner este Alerón Atención Al alerón Que viene Vamos a ponerle un alerón Parecido al 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 de Fast and Furious ¿Vale? El de El de Dom Y vamos a A ver Si podemos Poner Este Este sería A ver Un tunelado de carbono De carrera Hostias De competición A ver No es tan grande Si si que es grande La hostia bendita Que si que es grande A la grande Adiós Pero que brutalidad Adiós Esto ya Se les ha ido Se les ha ido la flapa Por Completo Yo diría Yo diría O este O este Para que se parezca Al Al RX7 De Fast and Furious Le vamos a poner este Más grandecito Láminas solares ¿Tenía láminas solares? No No tenía láminas solares ¿No? No Ya es un Senna La hostia Suspensión Deportiva De competición Vamos a ponerse la Deportiva Ni tanto ni tampoco Faros traseros Ni de coña Tío Ni de coña Le pongo Faros traseros Transmisión A tope Turbo A tope Ruedas Hostia No me pongas Las ruedas Tío Las ruedas Es un calentamiento Para mi Que te pasmas Tío Es un calentamiento De cabeza Que te pasmas Vamos a ver Más de Rx7 Dom Vamos a ponerle Unas llantas Que se parezcan ¿Vale? Unas llantas Que se parezcan Pues Cromadas Las llantas De Rx7 Saluda por favor A mi amiga Elsa Podran delgado La quiero mucho Braxster Ay Dios mío Pues un saludo A Elsa Máquina Muchas gracias Por las estrellitas Cromadas Es que No va a haber Ningunas Porque estas Son de lujo Si ponemos Deportivo A ver Estas me molan Para este coche Estas también Le pegan Le pegan Mucho Pero Para hacerlo Parecido Para hacerlo Parecido Al de Dom Le tendría Que poner O estas Las S Razer Venga Vamos Vamos a ponerle Vamos a ponerle Las parecidas ¿Ok? Las S Razer Color de llantas Vamos a ponerse Las de color Plateado Eran ¿No? Si vamos a ponerse Las de color Plateado Los neumáticos Diseño de neumático Por supuesto Mejora de neumático Antibalas Por supuesto Y vamos a ponerle Un humo De color rojo Y Vamos a ponerle Bueno Turbo Y esto ya lo tiene Y ahora pues Nos vamos a dedicar A ver La pinturita Color principal Eh A ver A ver Os digo Os digo una cosa El color Del Del coche De dom Era rojo ¿Vale? Era rojo Este rojo ¿Ok? Rojo torino O rojo Fórmula Fórmula Pero vamos a darle Un toque ¿Vale? Nuestro toque ¿Ok? Muchas gracias Marisabel Eh Vamos a darle Nuestro toque ¿Ok? Un toquecito De 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 El toquecito Brax ¿Ok? Al color El toquecito El toquecito De color Que yo estoy buscando A ver si lo encuentro A ver Es que me gustan muchos colores Pero quiero que se parezca Al Al coche de dom ¿Sabes? Esto no se parece al coche de dom Eh Mira Si le ponemos uno Más este Más salmón Se ve En el sol Se ve De lujo Y vamos a ver El color secundario Hostia No me jodas Vamos a ponérselo De color negro Por supuesto He dicho He dicho Que no me jodas Porque Color de tapicería Coño Como mola Chaval Eh Pues Vamos a ponérselo De color rojo Sin más Este coche de color rojo Vamos a ponérselo De color rojo A mucha gente no le gustará A mucha gente le encantará Me da igual Tío Este coche lo tenía ganas De hacerlo Así Eh Rojo Torino Y Rojo lava O fuego Rojo lava Lo voy a poner Color de acabados Como mola eso tío Así que se vean Ah bueno Si está el blanco y el opuesto Así que se vean bien Emblema de crew No porque es la Estamos en la crew De Fargan ahora mismo Y se le pone el emblema Pues Así quedaría A ver por favor Por 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 Jesucristo Que sea de día Que quiero ver Vales de día Que pasada tío Que pasada tío Miniatura Miniatura Ya tenemos Miniatura Acá Flipas tío A ver Si hago así Miniatura Mejor Miniatura Tío Como Me encanta Tío Hombre Mira Este es el coche que se ha pillado callejas Oh, me gustan Me gustan las llantas, me gustan las llantas Lo ha tuneado mucho más que yo, eh Es que he intentado que sea lo más parecido posible Al coche de Dom Eh Me mola, tío Me mola mucho Además, tiene Tiene un derrapito, tú Derrapa Muy bien, o sea, me falta Pillarle un poco el truqui Pero derrapa súper bien, tío Lo probaremos más adelante, lo probaremos más Eh Hostia, qué bien se conduce, tío Y si quiero para acá, pues para acá Yepa A ver, un fallito lo tiene cualquiera, eh Pero qué pasada, tío Se conduce súper bien, tío A ver si pasamos por en medio Ay, aquí se me ha ido Iba a pasar por aquí en medio Pero oye, se conduce muy bien No me disgusta, eh No me disgusta la elección que he tomado con este coche Eh, ya tunearemos Tunearemos el Mustang Tunearemos el Mustang más adelante Y ahora voy a... Voy a volver con estos a la llamada A ver qué tal A ver qué me dicen Eh, chavales Calleja, pero qué cochecito te has comprado, calle Ay, me he comprado todo Ah, qué cabrón, te lo he comprado todo Ah, que vas a tunear ahora, tío Qué cabrón, tú Qué rata, tú Qué cabronazo Bueno, tú Madre mía Pues nada Vamos a tunear después el Mustang ¿De acuerdo? A ver qué... Qué sucede